Me des un beso, no te lo perdon Bueno, no me violes con tu boca Espera un momento, las fichas pueden esperar Las fichas pueden esperar ¿Por qué te pones colorado? Te da vergüenza lo que te digo ¿Que qué? No sé ¿Que yo no puedo colorado? Pero, cuidadito ¿Qué pasa? Por ahí ¿Qué pasa? Cuidadito por ahí ¿Espalda? Ya ¿Qué pasa? ¿Hemos descubierto algo nuevo ahora o qué? Bueno, igual sale el interruptor de la espalda No, por ahí no ¿Qué pasa? 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 Ya, ya, ya Veo que te aburre Llévame Llévame Gitano Venga Venga Que antes me gustó Vamos Joder, pero es que pesas, eh Me cago en la puta ¿Cómo que peso? Joder ¿Cómo que peso? Hombre La bola de gol Me la estoy clavando aquí Pues, pues hala ¿Cómo que peso? A ver que tengo el bolsillo derecho 57 kilos pesado de entrada Ahora debo pesar 60 Ay, ahora 180 Venga, va ¿Qué pasa? Que tú eres un fideo, chiquillo Vamos a hacer Esto es como la cabalganta de reyes Vamos con la cuesta abajo Como nos caigamos Hostia No, 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 te vas No, hijo Si te estoy dando bajito Ey, me acaba de parecer escuchar el sonido de mi móvil Estoy alucinando Yo también lo he escuchado antes ¿Sí? Cuidado que te caes Te pego un puño y te tiro la pista Me pegas dos Me pegas uno Pero dos no me das Uno, pero dos no Pues no me ven más la cara Te lo juro Bueno Lájate No me mides así Ay Que te caes Peso Pues te jodes No pesa nada Bueno, ¿no te gustaba la carne? Pues aquí tienes carne Para rato Con denominación me diga, ¿no? Carne Pesada, carmaza Venga, llévame a otro lado Ay A otro lado A mi sobrina Bueno, gracias a Dios no soy tu sobrina Cuidado que te caes No soy tu sobrina Si no Infesto puramente No, si tengo un sobrino casi de tu edad Ya lo sé A lo mejor Venga, llévame a otro lado ¿A dónde? A Chelo ¡Joder! Así me puedo desnucar, idiota Sí, sí, sí Tira por ahí Tira por ahí Tira por ahí, pero si ahí no se va a ningún lado ¿Por qué? Por ahí, ¿por dónde? Cuidado que te caes ¡Joder! Por ahí Ay, mi una